¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Si me dejas y me olvidas, me haces falta cada día ¿Qué voy a hacer? Si me siento como un niño cuando le falta cariño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me pides que te olvide, ¿por qué no estarás mañana? ¿Qué voy a hacer? Si sabes bien que si no estás en otras, yo no siento nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Si cuando sueño siempre estás muy junto a mí sobre la cama ¿Qué voy a hacer? Si sabes bien que aunque te vayas, aunque quieras en mi alma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te dejas y me olvidas, me haces falta cada día ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me siento como un niño cuando le falta cariño Si me siento nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cuando sueño siempre estás muy junto a mí sobre la cama ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si sabes bien que aunque te vayas, aunque quieras en mi alma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Si me siento encadenado por estar enamorado ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Si mis planes y alegrías los vencen junto a tu vida ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me siento como un niño cuando le falta cariño ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que estoy enamorado de tus besos, de tus labios, de todo tu cuerpo mujer ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Si sabes bien que si no estás con otras yo no siento nada ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Es que estoy preso de tus besos, de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo mujer ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me siento como un niño cuando le falta cariño, mami ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que estoy enamorado de tus besos, de tus labios, de todo tu cuerpo mujer Es que no sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 Gracias.